Desde el día cero, la idea de esta jornada es profundizar la vinculación con los egresados. Desde la primera jornada que se pensó, siempre se pensó y se organiza en función de las necesidades o las demandas de los profesionales del medio. Siempre la facultad tiene esa necesidad, digamos, de mantener el vínculo con los egresados y bueno, a través de esta instancia la idea es profundizar ese vínculo. Bien. ¿En este sentido se manejan algunos temas respecto de lo que van a ser las distintas actividades? Va a haber nueve salas simultáneas y cada una de las salas surge en función de las orientaciones de las carreras y también de temáticas que van surgiendo de la actualidad, digamos, de temáticas ya sea por necesidad de formación técnica o también algunas cuestiones de discusiones más generales sobre nuestra profesión. Este año se agregaron un par de salas nuevas, así que bueno, año a año vamos sumando diferentes temáticas. Pensando en esta interacción que hay con los graduados y en la zona en la que estamos ubicados a nivel país, ¿tiene un significado especial esta realización? Sí, obvio, obvio. El sector agropecuario en nuestra zona tiene mucho impacto y mucha relevancia, no solo en la provincia sino a nivel país y nosotros, bueno, por las particularidades de nuestra carrera recibimos estudiantes de todo el país y que después se transforman en egresados repartidos en todo el país. Así que bueno, obviamente siempre se tiene un matiz más marcado en lo que es la región núcleo Córdoba, pero bueno, intentamos también ir abordando o trayendo disertantes de otros lugares que complementen un poco esa mirada. Vemos con muchísimo agrado que nuestra universidad, en este caso mi universidad porque yo estudié aquí, haga este tipo de eventos que creemos que es muy importante en cuanto a la relación que necesariamente deben tener los egresados con la universidad. Creo que en ese aspecto es el camino a seguir y desde ya que apoyamos plenamente este tipo de eventos. Haciendo un pantallazo general, ¿cómo está el sector en lo que es sobre todo, bueno, la zona de la provincia de Córdoba? Por allí pensando básicamente en el sur, en nuestra región. Bueno, nuestro colegio en realidad abarca toda la provincia de Córdoba, nosotros tenemos 14 delegaciones distribuidas en toda la provincia y bueno, realmente venimos de un año productivamente pésimo, quizá uno de los peores de los cuales se tenga memoria. Y bueno, nosotros trabajamos en la producción, muchos colegas, entonces de una u otra manera esta pésima campaña nos ha afectado. Pero bueno, también tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que la que viene revertir esta pésima campaña, tener una buena campaña para hacer nuestro aporte, nuestro granito de arena para la recuperación necesaria que debemos tener. Es la realización número 12, quiere decir que ha sido una actividad que ha tenido proyección en el tiempo y que tiene la importancia de reunirnos, institución educativa superior, facultad de agronomía y veterinaria, con los colegios de profesionales de ingeniería agronómica, medicina veterinaria, con los profesionales del medio, en un día bajo, sí, la celebración del día nacional en el que se recuerda la creación de la primera institución educativa relacionada a las ciencias agropecuarias. Nuestra facultad tiene el orgullo de seguir siendo la casa de muchos de nuestros profesionales egresados y este es un espacio más de reunión, de intercambio, de discusión sobre temas que son de interés, que son temas que son de actualidad, con el fin último y principal que es el de contribuir a sistemas de producción de alimentos sustentables con el ambiente desde el punto de vista económico y social.